Información, Jorge, adelante, buenas tardes. Muchas gracias por el pase, Paco. Nos encontramos efectivamente en la segunda zona de Bayobar, en el distrito de San Juan del Urigancho. Y a mi espalda se encuentra la zona donde, bueno, una turba de vecinos completamente indignados, molestos, si lo podemos poner en imágenes, encontraron a un ladrón que había acabado de robar una bodega. Ellos completamente, pues, furiosos, indignados por la constante delincuencia que me indican se vive en esta zona, pues, atraparon al ladrón y en una suerte de justicia popular, como le llaman aquí, pues, lo golpearon, bueno, primero lo detuvieron, lo golpearon, intentaron incluso retirarle la ropa, completamente molestos. Se puede entender, pero es verdad que nada justifica la violencia. Es parte de las autoridades los que deben intervenir en estas situaciones, pero bueno, la situación se llevó a cabo, fue el arresto ciudadano y lo que te quería comentar, Paco, es que durante los golpes, durante que iban quitando la ropa, los vecinos lograron encontrar, pues, una réplica de arma y la rompieron. Bueno, pues, estos son los restos que podemos encontrar aquí en la zona que los vecinos mismos nos han proporcionado y nos han indicado, pues, que por aquí la inseguridad es tremenda, es realmente sorprendente, pero para más detalles estamos con una de las vecinas del lugar que apreció parte de lo que fue este ajustizamiento y también nos va a comentar qué es lo que sucede en esta zona, señorita. Bienvenida a 24 horas, mediodía. Coménteme, ¿qué fue lo que vio en concreto? Primero, sobre el ajustizamiento. Ah, claro, que al ratero ya lo tenían en el suelo ahí, claro, rodeado por todos los vecinos, golpeándolo, y que lo detuvieron para que no se escapara, pues, ¿no? Es todo lo que yo he visto. Entiendo. Ahora, era una gran multitud de vecinos. Salieron varios, pues, ya al gritar uno salen todititos. Es que no es la primera vez que roban, son varias veces acá que roban. Los rateros roban, vienen por acá, se van por allá y desaparecen y nadie lo captura, no pasó nada. Lamentablemente es así. Entiendo. Justamente fuera de cámaras habíamos conversado previamente de que esta zona suele ser la vía de escape, ¿no? Van hacia las escaleras y huyen los delincuentes. Más detalles, por favor. Claro, prácticamente ya es su ruta de los rateros, de todos los rateros. Desaparecen. Una vez que llegan allá, desaparecen ya. No puedes capturarlo ya. Ni la policía mismo lo puede capturar. ¿Cómo, pues? Es imposible. Señorita, ¿usted cuando sale a la calle siente miedo? ¿Va con su celular? ¿Prefiere dejarlo en su casa? Prefiero dejarlo en mi casa. Ya da miedo. Terraman en cualquier sitio. Estás en la esquina, estás en el carro. Ya no hay seguridad ya. No hay seguridad en cualquier sitio. ¿Qué es lo que pide entonces a las autoridades? Ah, que haya más vigilancia de parte de los policías, ¿no? Que salgan a, ¿cómo se llama con sus carros? Que hagan vigilancia. Porque no se puede salir así. Jorge. Bueno, dime Paco, tienes una pregunta de estudio. Sí, Jorge. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? ¿Hay patrullaje de la municipalidad a través del serenazgo, de la Policía Nacional? Cuéntanos un poco con respecto a cómo están viviendo los vecinos en esta zona. Sí, justamente es lo que, justamente iba a preguntarle a la señorita, ya que usted vive en esta zona, ¿siente la presencia de las autoridades de la policía serenazgo? ¿Hay cámaras de seguridad? Y si esto fuera así, en todo caso, ¿ustedes están, por casualidad, armándose con cámaras de seguridad para disolver a los delincuentes? Claro, la Junta Directiva de la Vecindad está juntamente coordinando para formar las cámaras con el apoyo de la municipalidad, pero todavía no hay nada. Ahora, de la policía, que hay cámaras, como usted ve, acá no hay cámaras. Las cámaras serán, pues, en las avenidas principales, pero acá no hay. ¿Usted se siente en una situación de vulnerabilidad, de desprotección? Claro, totalmente, totalmente desprotegido. Todos, San, todos, no solamente yo, todos los vecinos que viven acá están desprotegidos. Y justamente, Paco, previamente realizando nuestra labor periodística, estuvimos recorriendo la zona, buscando cámaras de seguridad, algún dispositivo de videovigilancia, de grabación, para que nos diera mayores detalles, mayor información sobre lo que había pasado, y corroboramos lo que dice la señorita, ¿no? No encontramos realmente algún dispositivo de seguridad de la municipalidad, de alguna autoridad. No, no, realmente no encontramos esta suerte de protección por parte de las autoridades de los vecinos. Y, bueno, me están comentando, justamente lo has acabado de oír, Paco, que los vecinos, ante esta, en su defecto, están intentando disuadir a los delincuentes con las juntas directivas. Por casualidad, ¿ustedes tendrán una suerte de alarma? ¿O cómo fue que lograron advertir que estaba realizando el robo? Ah, empezaron a gritar, empezaron a gritar las vecinas. El señor empezó a gritar, una vecina salió, ratero, ratero, ya empezaron a gritar con fuerza. La bulla ya, pues, toda la bulla, el alboroto, la gente empezó a salir, ya, pues, en defensa del señor, ¿no? Porque el señor estaba herido, estaba roto acá en su tabique, lo había roto con la réplica de la pistola, con eso le había roto el tabique, ratero. Entiendo. Estos son todos los detalles, pues, Paco, a esta hora del día, damos Paz Estudios. Muchas gracias, Jorge, por la...